Hola, hola, muy buenas, como están amigos avicultores, espero se encuentren super bien, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, aquí estoy haciendo zoom para mostrarles que nuestro palo de naranja ya tiene naranjas, que rico para tomarse un buen juguito más con esta calor que está haciendo, y de paso también aprovechar un par de naranjitas para hacerle en jugo a nuestras abecitas de corral, ante todo siempre bueno uno pensando en ellas para darles lo mejor de lo mejor, amigos en esta ocasión vengo super super contentísima a mostrarles una nueva adquisición, como ustedes vieron les hice una encuesta y bueno para los que han votado pues me han dicho al 100% que les gustan los videos, de nuevas presentaciones que de aves que se incorporan a nuestro criadero, aparte de eso les muestro un primer huevito y ya les digo que polla ha dejado de ser pollita y pasa esa transición de ahora ser gallina, y bueno irlos actualizando en algunas cositas de unas aves que hace ratito no les muestro, entonces amigos espero les guste muchísimo este video, lo disfruten, me acompañen hasta el final del mismo, dejen su like, por favor sigan compartiendo cada uno de nuestros videos, los que son informativos créanme que le va a ayudar a muchas personas más, los que son bonitos, recreativos, nuevas presentaciones, nacimientos y demás, pues son videos muy bonitos para compartir con familia y amigos, o simplemente conocidos que aman la avicultura, tanto como yo o como todos ustedes que están aquí apoyándome, entonces amigos empecemos con este video que viene bien bonito, bien cargado de sorpresas, y no alargo más este saludo a esta presentación, este breve espacio que siempre aprovecho para informarles, saludarlos y darles las gracias por todo el apoyo que me brindan, y es así como comenzamos un nuevo video. Amigos vean ustedes, tenemos aquí una tacita bien llena de puros chiles, tenemos chiles chiquitos, chiles más grandecitos, hay de varios tamaños y clases, hay picantes y hay dulces, aquí lo importante es recordar que como dije en un video corto, el chile tiene 6 veces más vitamina C que una naranja, vayan a verse en ese video corto porque está súper bueno, súper informativo, y el darle chile a nuestras aves es algo súper súper económico, más si podemos sembrar la matita y estarlo cosechando para dárselo a nuestras aves, entonces aprovechen y a darle bastante chile a nuestras aves de corral. Entre más chiles mejor, además de eso también echamos lo que son las semillas del chile, chile con todo y semillas, y pueden echar también hojitas de chile picaditas, ahí pueden ver que se me vinieron unas cuando estaba arrancando los chiles, así que las hojitas también las picamos para aprovecharlas. Y listo amigos, ya hemos revuelto los chiles, así que ya está listísimo para darle a nuestras aves de corral su comidita. Amigos avicultores, el día de hoy empezamos este video con más de una sorpresa, les cuento que aquí estoy en el encierro que agarramos para nuestra camada de pollas jovencitas, pero hay más de una sorpresa, la número uno, bueno ahorita estaba echando burucha, porque el día de ayer eché un polvito como medio acerrín, entonces ahorita vine a echar un poquito de burucha, pero me encontré una sorpresa. Bueno, lastimosamente mi mamá les había hecho un nido bien bonito, pero ellas ya lo desbarataron todo, el nido tenía aquí una puertita para entrar y tenía el saquito burucha, perdón, este saco bien acomodado y buruchita encima, pero ustedes saben cómo son los animalitos de tremendos. Esto es lo que les quería mostrar, yo ahorita que eché burucha lo tapé, pero vean ustedes, ya hay una de nuestras hermosas pollas que está poniendo, ya este es el tercer huevito que le he recogido, no les había grabado anteriormente, pues el primer huevo tristemente lo habían majado, lo habían puesto por ahí y seguro donde se tiraron de la percha arriba lo majaron, el segundo huevito sí lo logré recoger y ahora este es el tercero, vean qué bonito, qué redondito que es, es un huevito infértil, así que lo vamos a usar para el gasto de la casa. Entonces, se acaba de tirar una gallina, me parece que es ella la que está poniendo porque hace un rato la vi aquí metida, entonces yo creo que es ella, porque ella estuvo metida en el nido y ahorita que vengo a echar burucha, pues me encuentro la sorpresa del huevito. Voy a dárselo a mi madre de una vez, porque como ustedes ven, se tiran de la percha allá arriba, acá abajo y entonces ahí es donde ellos pueden quebrar los huevos. Ahora sí, y continuando con este video, les quiero mostrar cómo logré inventar ponerles el comedero en alto, bastante en alto lo dejé, le puse unos ganchos de metal de varilla de construcción y se agarra del cielo raso de este encierro. Entonces queda súper perfecto. Vean, pasa más limpiecito el comedero, obligamos a las aves a que se paren bien alto para que puedan comer, así no se encogen, no se encorban ni nada por el estilo. Ahora ustedes dirán, ustedes dirán, ¿quiénes son esos muchachones que están aquí? ¿Qué hacen esos muchachos? Y la última vez que les mostré un video de este núcleo de pollas, solo hembras sabían. Bueno, les cuento estos muchachones, se han venido para acá, puesto que ellos estaban juntos compartiendo encierro y se empezaron a pelear. Claro, al ser dos machos. Tenemos este, que es un pinto buches, muy bonito, y tenemos aquel de atrás, que es un mil flores encolorado. Al estar solito, sin pollas, sin hembras, empezaron a pelear, y ya yo desesperada, que qué hacía, porque ambos me los quiero quedar hasta el momento, estoy tratando de dejarme los machos en mil flores y pintos. Poco a poco hemos ido organizando nuestras aves para acomodarlas, y irlas haciendo núcleos. Por eso también hemos estado haciendo este núcleo de pollas, ir comprando algunas hembritas y así, para poder ir haciendo futuros núcleos con estos bellísimos machos. Entonces, como les decía, yo desesperada, que qué hacía, que no quería que se me pelearan, ni nada por el estilo. Entonces, dice mi madre, Kimberly, qué pasa si echan que sea un macho con las pollas. Y yo le dije, no, voy a tratar de echarlas ambos aquí, ya que hay tanta hembrita. Entonces, los trajimos, y les cuento que ya ellos tienen aquí como tal vez cuatro días, una cosa así. Todo se ha dado muy bien, ya ellos no volvieron a pelear, no pelean con las hembras, no pasa absolutamente nada negativo. Entonces, por el momento tenemos estos muchachones acá. Por acá les muestro la polla ceniza que habíamos comprado un tiempo atrás, la que estaba enfermita. Les cuento, se recuperó al 100%. Ya está aquí con las muchachas y los muchachos, entonces se acopló súper bien a esta camadita de aves. Sorpresa, sorpresa, la adquisición más reciente que tenemos es esta hermosa polla, chiricana, ceniza, bueno, con su pechito dorado, y además de eso es pinta. Ahí la pueden ver. Es un poco más nerviosa porque, como les digo, recién me llegó ayer. Hay probabilidades que ella ponga huevitos verdes, según me dicen el gallo papá, lleva la genética, entonces vamos a ver qué pasa. De igual manera no importa el color del huevito que nos dé. Yo estoy sumamente feliz en tenerla acá. Como les digo, pues es una ceniza, y además de eso pinta que es parte de lo que nosotros andamos buscando acá en Criadero Avicola Liza. Entonces le damos la bienvenida a esta muchachona, súper bonita, súper grandota, nuevita de edad, no ha pesado postura, y bueno, ni para qué hablar, realmente ella se roba las miradas. Continuamos porque quiero mostrarles en sí todo el núcleo que llevamos. Por aquí les muestro esta pollita, es pata corta, súper copetona, súper buches. Qué pecado, ella como casi no ve, pasa siempre con la cabeza gacha, tratando de ver para abajo. Pero bueno, ahí la pueden ver, muy bonita. Es hija de un gallo tricolor, entonces lleva genética de tricolor. Pero salió a una de sus madres, que son gallinitas así rayaditas. Lo bonito es que es súper copetona y súper buches. Ustedes me dirán que por qué no le corto el copete, que sería más saludable para ella, para poder ver. Pero no, amigos, la verdad que empezar a cortar copetes, es echarlos a perder. Entonces yo lo que hago es que le pongo comidita a ella en esta esquina, y ella sabe que ahí es donde yo siempre le dejo la comida para que coma, además de eso que no le cueste comer, porque el comedero está bastante alto. Y vuelvo y les repito, ella es patica corta. Una descendencia aquí en Costa Rica, que se había perdido hace muchísimos años. Después tenemos esta preciosa, de un color bonito, extravagante, diferente. Es una criolla chompolona. Debe tener genética de huevos verdes, de donde ella viene. Tienen gallinas de esa postura. Sin embargo, ella, si no me equivoco, nació de huevo rosadito. Entonces vamos a ver. Por acá también tenemos nuestra polla, mil flores, buches, copetoncita, alias Ángela, puesto que nació de la camada de pollos, que nosotros le llamábamos Ángeles. Entonces, al ser la única hembra, ha quedado con el nombre de Ángela. Es bastante alta, sumamente alta. Ahí, como ustedes pueden ver, bueno, ahí no se aprecia mucho, pero es una hembra bien, bien alta, bien bonita. Y además, que es bucha y copete, y ella sí es nacida de huevo verde. Entonces, le añade otra característica más, bien bonita. Al fondo tenemos, acá, tenemos nuestra polla dominó, una de nuestras adquisiciones más nuevas. Súper bonita, preciosa esa muchachona. Una dominó en negro con blanco. Se acaba de subir esta. Las que yo le digo a ustedes, que me parece que es la que pone, como ustedes pueden ver, ella ya tiene su cresta y sus barbillas bien rojitas. Eso nos indica, o que ya pone, o está por poner. Pero creo que ella es la que ha empezado postura antes que las demás. Vamos a tratar de acomodarlas, porque todas quieren estar en la percha. Hablando de todo un poco, amigos, mientras las gallinas se acomodan, mi madre y yo vamos a inventar unas perchas para acá. Las vamos a poner al fondo del corral. Como ustedes saben, pues aquí abajo tenemos un cañito por donde se lava el excremento de otros animales que tenemos. Entonces nos funcionaría súper bien hacer las perchas ahí y lo excremento estaría cayendo en lo que es el cañito. Entonces sería mucho más bonito, mucho más saciado para las pollas. Ya hay una que se cayó abajo. Pero vean ustedes qué lindas que van nuestras niñas. Aquí tenemos un núcleo de siete hembras y los dos machos. Vean qué alta que es la polla nueva. Sumamente alta, sumamente bonita. Vean la copetona con buche, preciosa, aunque es patica corta. Ella es de un cuerpo bastante grande. Vean, vean, vean qué belleza. Mal encarada parece, pero está preciosa esa niña. Esta tiene un cuerpo grandísimo. Ella es bien, 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 bien chumpolona. Nos falta hablar de la colorada. La polla colorada es la que les comento, que me parece que ya está poniendo. Es una gallinita roja, rayadita, muy linda. Es chumpolona. Esta característica de chumpolones, nosotros le llamamos chumpolones a las aves, que son bastante pesadas, bastante pesadas y bonitas. Entonces, ahí la pueden ver, que está lo más preciosa también. Y como dije, pues aquí está nuestra ceniza. Queremos conseguir más cenizas. Del cuerpo todo cenizo, pero que su pescuezo y su cabeza sean en negro o cenizo bien oscuro. Nos han encantado mucho las características de cenizos. Entonces, amigos avicultores, díganme si no hemos trabajado durísimo, haciendo selección de aves, tratando de escoger lo más bonito para trabajar, buenas características, sean chumpolón, sean con copetes y buches, en pintas. Hasta el momento, en este núcleo, tenemos solo una chiricana. Pero bueno, llevamos aquí una selección de aves bien bonitas. Vean ahí donde está la milflores. Vamos a ver si se las puedo grabar aquí parada para que vean qué alta que es. Lástima que está encogidilla. Ahí anda la dominó. La ceniza. Ya se tiró la colorada. Vean ese pollo milflores, qué alto que es. Bien bonito, bien acuerpado. Vean qué belleza de ejemplar. Un futuro reproductor de nuestro criadero que nos dará crías bien, bien bonitas y bien buenas. Vean qué núcleo de aves más hermosas llevamos. Y luego está el otro pinto buches que también está precioso. Bueno, él vendría siendo casi tricolor porque es bastante negro con colorado y blanco. Muy lindo y tiene plumitas tornasoles. Y además de eso, que es buches, es otra característica bellísima que andamos nosotros buscando para nuestras abecitas. Déjenme en comentarios, amigos, cuáles de las hembras les han gustado más y cuál de los dos muchachones les gusta más para un futuro reproductor. Ah, viene a ver si ando repartiendo comida, pero no. Ellos saben que yo les hago un sonido específico cuando quiero indicarles que es la hora de la comidita. Y dándole la bienvenida a la nueva integrante del criadero avico a la Liz. Polla chiricana, ceniza y pinta. Está, pero es bonita. Muy, muy linda. Ahora dentro de un ratito les traigo comida. Bueno, ya se habían terminado lo que tenía porque el día de ayer les serví bastante. Y ahora en la mañana que los vine a ver a ver cómo estaba la nueva integrante pues vi que ya se todavía les quedaba un poquito. Veo que ya se lo terminaron. Así que ahora que traigo más comida y les echo y les pongo agüita fresca porque han botado su bebedero. Entonces se los sigo grabando para que ya los vean cómo es a la hora de la comida. Pero estoy sumamente feliz con este núcleo. Llevamos, como ustedes han visto, muchos pollos, muchos futuros gallos preciosos, pollas divinas. Ya tenemos un núcleo bastante grandecito. Ya siete hembritas es bastante. Y como les digo, bien seleccionado, bien trabajado todo. Gracias a Dios. ¡Hora de la comida! ¡Chan, chachachán! Pues ven amigos avicultores, les damos en el comedero comidita y aquí les ponemos comida a unas en especial para ella. Entonces, ya gracias a Dios pues están con comidita, por aquí agüita limpia, siempre desordenado el nido. Esa muchachona nueva la bajé para que comiera pero se volvió a encaramar. Igual este, yo me aseguré que ayer en la tarde noche comiera bastante entonces no estaba así al 100%. De igual manera les puse suficiente concentrado de aquí pues todos ellos no se lo van a comer todo. Entonces ahí quedará para ella para que esté picoteando cuando se anime a bajar. Y realmente es que les tiene miedo porque ellos yo no he visto que los que le hagan algo a ella como tal. Como ven son aves muy tranquilas. Es un grupo bastante tranquilito. Entonces creo que es ella que les tiene miedo. No pasa nada. Así le pasó a esta ceniza cuando la incorporé. Pasaba solo encaramada, no quería bajarse y demás. Pero bueno, poco a poco aprendió que tiene que bajar para comer, para tomar agüita, a futuro a dejar huevito. en lo que yo busco cómo incorporarlos. Pero ahí como pueden ver le damos la bienvenida a esta hermosa y preciosa muchachona. Vean qué criolla pinta más bonita tenemos. Vean qué belleza. Ahí está viendo para abajo viendo a sus nuevos compañeros y compañeras de encierro. Entonces espero se acople muy bien. Igual la vamos a estar cuidando al ser chiricana pues es un poco desventajoso para ella porque los chiricanos si los picotean mucho pues el pescuecito al no tener plumas es más sensible y está más expuesto a que les puedan ocasionar daño. Entonces por esa razón la voy a estar vigilando muchísimo para que no me la vayan a maltratar. De todas maneras pues hasta el momento no ha pasado. Voy a tratar de bajarla de nuevo para que ustedes vean que es que ella no sé les tiene miedo como les digo. Voy a cerrar aquí la puerta del encierro detrás de mí para que no se me vayan a escapar. Ahí están. No es así como muy dócil como para yo decir ahí se deja alzar fácil pues no. Me toca agarrarla un poco a la fuerza ya lo intenté antes. Venga venga y ahora sí ya aquí la tengo la llevo para abajo ya ahí la bajé y como ustedes ven ni siquiera le da oportunidad a ellos para que la vean abajo. Ahí se robó un poco de concentrado está masticando o tragándolo pero bueno no es porque ellos la maltratan sino porque ella les tiene miedo y están todos su derecho al estar en un nuevo encierro con aves que ella no conoce nunca ha visto entonces es un proceso amigos pues en esta ocasión yo quería compartir con ustedes la felicidad que tenemos una de estas pollas poniendo mostrándole que hemos integrado dos machos por acá mostrarles nuestra nueva adquisición algunos cambies que hemos hecho en este corral como lo es ese tipo de comedero lo del nido nos falta lo de las perchas que vamos poquito a poco haciendo las cosas tenemos que comprar unas cositas para poder hacerlo de las perchas entonces bueno vamos poco a poco pero siempre dando todo lo mejor para nuestras bellísimas y hermosas aves de corral así que viendo a esta hermosa señorita nueva despido este video espero lo hayan disfrutado les haya gustado el contenido de esta ocasión dejen su like sigan compartiendo nuestros videos suscríbanse estamos muy muy cerquita la verdad que no es tanto lo que falta para los dos mil suscriptores así que yo agradezco muchísimo todo el apoyo que ustedes me brindan saludos y bendiciones desde Costa Rica chau chau